Vamos a continuación a hablar acerca de un tema muy importante, la intervención al Banco Fácil. ¿Cómo anda este proceso? Estamos acompañados del director Reinaldo Yucran, director nacional de la ASFI, a quien le doy la cordial bienvenida, como siempre, don Reinaldo. Es un gusto tenerlo acá en RTP. Hemos visto que esta semana ya ha llegado hasta Santa Cruz el nuevo interventor. Una imagen mostraba el momento en el cual se acercaban los trabajadores y él decía deben 20 minutos que nos reunimos enseguida y posteriormente hubo esta reunión que me ha parecido por demás importante. ¿Cómo anda este proceso? Se ha hecho ya un pago a los extrabajadores. Ellos están pidiendo que también se les pueda cancelar el mes de mayo. ¿Cómo anda esto, don Reinaldo? Buenos días. Juergen, buenos días. Es un gusto estar en el programa. Un saludo cordial a toda la población que está siguiendo el mismo. Efectivamente, recientemente se ha procedido con la designación del nuevo interventor. Hay que recordar que lamentablemente el interventor que había sido designado originalmente tuvo un desenlace fatal y eso motivó para que pudiéramos inmediatamente proceder con la designación. Evidentemente, cuando se produce un proceso de intervención de una entidad financiera, hay doles bastante específicos. El interventor toma posesión e inmediatamente se hace cargo de todos los temas relacionados al proceso que tiene que ver con trabajadores, con el cumplimiento de obligaciones de toda naturaleza, no solamente ausistas, sino también con servicios, etcétera. Y lo que nosotros hacemos es proceder con esta transferencia de recursos activos y pasivos a entidades que han sido ganadoras en un proceso de compulsa. Esa es nuestra labor. Entiendo que el interventor ya ha tenido contacto con los trabajadores. Efectivamente, sabemos que se ha procedido con un pago inicial y me imagino que también habrá acordado con los trabajadores continuar con un conjunto de acciones que van a dar lugar a finalmente concluir con todas las obligaciones que tienen. Es un trabajo que lo hace el interventor, es su responsabilidad. Nosotros no tenemos ahí competencia y básicamente lo que estamos haciendo ahora es continuar con los procesos operativos que ha significado este proceso de transferencia y atender a las demandas de los ausistas que, digamos, han recurrido a utilizar sus recursos de sus nuevas cuentas en las entidades a las cuales han sido transferidas. En el balance es positivo el resultado que estamos logrando. Las personas han podido acceder a sus cuentas sin mayores inconvenientes. Algo que es destacable es que no se ha aglomerado la gente el primer día ni los días siguientes. No ha habido una situación en que se genere, digamos, convulsiones, que estampidas de ausistas que querían acceder a sus recursos, sino más bien maduramente la población ha asistido para demandar aquella parte de sus ahorros que sí necesitaban para cubrir sus necesidades. Otras personas incluso han retirado una pequeña parte. Algunos incluso, anecdóticamente, han depositado. Tenían recursos en sus domicilios. Ahora que se ha normalizado la situación, han llevado a depositar. Eso demuestra la madurez de nuestra gente, de la población, que ha evitado entrar en un clima de pánico, como algunos falsos analistas señalaban, ¿no es cierto?, que podía ocurrir aquello. Entonces, el resultado final es que definitivamente hay un proceso bastante ordenado, limpio, muy transparente, de transferencia de los recursos. Las personas están acudiendo a las entidades para recoger sus fondos en la parte que necesitan. Y, por lo tanto, hay un clima de tranquilidad que es destacable en el sistema financiero. Eso es lo que puedo comentar en principio de un balance general. Ahora, dentro de este proceso, lo escuchaba yo a uno de los ex trabajadores que mencionaba, toda esta transferencia de los fondos del Banco Fácil a las diferentes entidades financieras ha sido un trabajo nuestro. Nosotros hemos participado de esta etapa. Entonces, por ende, correspondería que se nos pueda cancelar también el mes de mayo porque hemos seguido trabajando. Decía. ¿Qué opina don Rinaldo? Bueno, reitero una vez más, este es un tema que tiene que ser evaluado por el interventor. Bueno, seguramente hay casos en los cuales sí corresponde cumplir con el pago de salarios de este mes de mayo. Habrán otras personas que han denunciado, etcétera. La situación la conoce el interventor y seguramente en función de la situación de cada caso procederá con lo que corresponde. Lo que sí podemos señalar es que ASFI ha desplegado un importante contingente de funcionarios para desarrollar toda esta operativa de la transferencia. Desde el día de la intervención hasta ahora, nuestros funcionarios siguen trabajando en la entidad para lograr terminar con toda la parte operativa. Evidentemente, hay personas que han apoyado, que siguen apoyando de los ex trabajadores. Eso lo conoce, reitero, el interventor y procederá con los pagos que correspondan. Nosotros no tenemos competencias sobre los trabajadores o ex trabajadores de esta entidad, sino más bien con toda la parte que corresponde a nuestra labor de intervención y a todo lo que significa el proceso operativo de transferencia. Hasta ahí llega nuestra competencia. ¿Qué temas pendientes quedan en esta intervención, en el trabajo que le corresponde a la ASFI? ¿Y cómo ve esta situación? Se dijo que para poder cumplir con los beneficios sociales a los trabajadores se tiene que vender todos los inmuebles que tiene fácil. Aquellas personas que en este último tiempo, don Reinaldo, hemos visto cómo se está manejando este tema de la compra y venta de inmuebles, nos hemos dado cuenta que ha entrado como que en una pausa. Ya no es tan fácil vender un inmueble como hace dos o tres años. ¿Qué es lo que sucede si al final no se pueden vender los inmuebles? ¿Está en la posibilidad del Estado de adquirir estos inmuebles y monetizar estos para poder cumplir con los pagos? Bueno, es bien interesante la pregunta. Aquí hay que hacer una separación de doles y papeles que corresponde a las instituciones. Efectivamente, nuestro trabajo ha iniciado el momento en que hemos tomado la intervención y de ahí hay temas operativos que tienen que ver con la transferencia de activos y pasivos a las entidades que han sido ganadoras en la compulsa a la que hemos convocado a través de un proceso transparente. ¿Eso va a continuar? Todavía estamos haciendo varios trabajos relacionados con esta transferencia. Le voy a poner un ejemplo. Un cliente que tenía tres operaciones de crédito, vamos a decir, dos cuentas de ahorro, tenía una sola carpeta. Ahí estaban todos sus antecedentes. Sin embargo, ahora que se ha hecho una distribución aleatoria, resulta que tiene cinco entidades a las cuales debes acudir porque cada operación ha sido transferida a diferente entidad. Entonces, eso significa que esa carpeta tiene que distribuirse, particionarse en cinco partes. Entonces, se ha procedido a fotocopiar de una, hacer nacer otras cinco y a cada uno asignar. Ese proceso es bastante complicado. Es simple, sencillo, pero lleva tiempo, demanda esfuerzo. Entonces, todo ese trabajo está todavía llevándose a cabo para terminar de transferir la documentación, las bases de datos, etcétera. Para nosotros lo que corresponde después es hacer una evaluación de las responsabilidades. ¿Qué ha sucedido con todos estos aspectos que han dado lugar a la intervención? ¿Qué fallas han tenido los niveles ejecutivos, directivos, etcétera? ¿Quiénes han firmado determinados actos? Y todo eso va a significar que nosotros entreguemos después a las instancias correspondientes que están llevando a cabo la investigación. Y por nuestra parte, si es que existen situaciones que ameriten la aplicación de un régimen sancionatorio en la vía administrativa, lo vamos a hacer. Si hay que denunciar alguna situación que implique delito financiero, lo vamos a hacer. El resto de trabajos corresponde al interventor. Toda esta relación con los trabajadores implica la labor que debe hacer el interventor. Ahora, cuando se han transferido los activos y pasivos, evidentemente esto que corresponde a los bienes de uso, así se llama técnicamente, que son terrenos, edificios, etcétera, está todavía en el ámbito del interventor. Lo que tiene que hacer es monetizar, proceder con la venta. Para ello tienen una normativa interna que les permite realizar esta labor. Ahora, efectivamente hay, digamos, en este momento una cantidad importante de bienes que van a ser monetizados. Pero en ningún caso el Estado va a tener que hacerse cargo con recursos propios. La Constitución Política del Estado claramente señala que en procesos de intervención el Estado no puede hacerse cargo de los adeudos de los privados. Entonces, si al final de todo esto, de todo el cierre del proceso, quedan obligaciones pendientes, se transfiera a un juez en un proceso de liquidación forzosa y el juez determinará quiénes son los responsables, qué le toca, quién, etcétera. Seguramente habrá gente que, accionistas, etcétera, que tengan que perder todo su patrimonio, etcétera. Pero eso es una determinación que va a realizar el juez. Lo que sí debe quedar claro es que en este momento existen bienes con suficiente capacidad para poder ser monetizados y honrar las obligaciones de los trabajadores. En eso no me queda la menor duda. Lo que sí existen otras obligaciones de otro tipo de carácter que de pronto sí van a entrar en una etapa posterior a los trabajadores. Lo primero que está haciendo ahorita el interventor es atender la demanda de los trabajadores porque en derecho corresponde. Y seguramente ahí en el marco jurídico vigente podrá ocuparse de los salarios adeudados y aquellos beneficios que correspondan en la situación seguramente que tenga cada uno de los trabajadores. Don Rinaldo, ya para terminar y cambiándole el tema un poco, ayer desde el Banco Central se ha informado de que la demanda de los dólares se ha normalizado en el país. ¿Usted conoce a partir de cuándo ya los bancos van a poder volver a vender dólares? Bueno, este es un proceso gradual. Comprenderá que ha habido una demanda inusual que ha generado una especulación innecesaria en el mercado cambiario. El Banco Central efectivamente el día de ayer ha mencionado que se está normalizando y todo esto también es parte de la dinámica bancaria. Entendemos que en el transcurso de los días, las semanas, también seguramente irá normalizándose. La economía funciona así. Los agentes económicos actúan en función de expectativas, en función de la información, etcétera. Y lo que consideramos que nosotros va a ser importante es que retorne la calma, retorne la tranquilidad a las personas. No había necesidad para que las personas vayan y demanden dólares. Las transacciones cotidianas no se realizan en dólares, sino en bolivianos. Y esto ha generado innecesariamente un incremento de la cotización en el mercado paralelo que lamentablemente le ha generado también perjuicios a determinadas personas. Esperemos que esto retorne a la calma dentro de un plazo corto. Eso es lo que esperamos nosotros como entes reguladores. Bueno, ahí estaban las palabras de Reinaldo Yucra, director nacional de ASFI, que ha conversado con nosotros acerca de este proceso de intervención del ex Banco Fácil y también hablando acerca de la situación del dólar en nuestro país. Sigamos informando al país.